Yo fui a Córdoba, a la capital de Córdoba, a estudiar arquitectura porque era la prioridad en ese momento, formarse académicamente, tener estudios, formarse para un futuro, uno va organizándose en su vida a ver qué quiere hacer, pero bueno, poco a poco el Hobbit que el rugby iba tomando más importancia, me iba enamorando, me iba dedicando más tiempo hasta que me llegó la oportunidad de decidir, cuando el Barça y el manager del Barça me llaman y me dicen de qué se trata tu vida, qué te gustaría hacer y si te gustaría tomar un cambio en tu vida y dedicarle al deporte. Cuando llegue ese momento en el que yo siento que después de tantos años de trabajar llega una oportunidad así, a mí y a mi familia no tuvo otra que acceder. Entonces, bueno, pasó un segundo plano en los estudios para dedicarle ahora, era el momento justo para hacerlo y bueno, después retomaría y estoy seguro que voy a llegar a recibirme arquitecto, aparte me faltan muy pocas, cuatro materias nuevas. Si hubiera decidido recibirme de arquitecto seguramente no estaría en el Barcelona porque ocurrió una pandemia, algo que uno nunca se imaginara, iba a pasar la oportunidad y yo no sé si iba a poder venir acá. Entonces, el tomar las decisiones un poco con el corazón, digamos, obviamente pensando, ¿no es cierto? Pero era, como te dije, era la oportunidad, lo mejor del momento y no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión. Además, me ha hecho conocer cosas extra deportivamente, ¿no es cierto? Como el conocer un poco de Europa o otras ciudades, el conocer una nueva cultura, crecer como persona. Bueno, más allá de hablar de la parte de cómo habíamos planteado tácticamente el partido, yo creo que la cabeza del equipo no fue la adecuada para entrar. Yo creo que actitudinalmente perdimos también en el partido y no pudimos cambiar la manera de pensar. O sea, entramos pinchados de la cabeza, entramos desinflados, con baja energía y no lo pudimos cambiar. Y yo creo que Ardicia se dio cuenta automáticamente de que estábamos mirando al cielo y nos atacó. Y yo creo que toda la tarde pasó exactamente lo mismo. Nos quisimos despertar por momentos, pero bueno, ellos ya no habían ganado la batalla mental y la batalla táctica. Creo que completamente descartado, digamos, porque me he salido del sistema, primero y principal. Yo ya no estoy en el sistema, me metí en un sistema de la liga española, digamos, así que la verdad que mi cabeza está puesta acá. Pero bueno, ya he pasado un poco esa etapa. Obviamente que uno siempre tiene esos sueños volando en la cabeza de ponerse la camiseta de su país. No te voy a mentir. Pero bueno, también uno es realista y trata de hacer lo mejor con lo que tiene ahora. Y lo mejor que tengo ahora es el Barcelona y la liga ahora. Y bueno, busco estos objetivos, como recién te contaba. Y nada, obviamente que esos ideales nunca van a morir porque son como motores de motivación. Por lo que tenga una idea. Y yo no quiero que